El siguiente video contiene información que podría ser relevante para saber un poco más de lo que sería COF-15. Es importante aclarar que son noticias que vienen de fuentes algo extrañas y que en algunos casos fueron borradas de su origen raíz. Si tienes más información respecto a COF-15, la puedes dejar en la caja de comentarios. Por favor, toma este video como informativo y curioso, mismo que tiene el fin de informar y crear nuevas teorías sobre el lanzamiento de COF-15. Amigos, ¿Cómo están? Yo me encuentro bastante ataviado, pues ya estaba editando el video de antología COF cuando me cayó la bomba del supuesto roster de COF-15. Noticias y rumores buenos y malos. Me he pasado la noche en vela escuchando teorías, sacando conclusiones y todo para dejar lo más limpia posible la información. Si les gusta el material, por favor compartan ya que eso nos ayudaría muchísimo para poder continuar con este trabajo. Bueno, pues comencemos. Se dice que un supuesto empleado llamado Neo SNK filtró información sobre el nuevo COF-15. Me atrevo a decir que es mercadotecnia por parte de SNK y que cierta detajada de este rumor podría ser una realidad. Otra vez voy a aclarar que son rumores, yo no sé lo que va a pasar, no vengo del futuro, no trabajo con SNK ni mucho menos, ojalá. Lo aclaro porque hay gente que, en fin, les comentaba que este empleado Neo SNK se encarga de darle textura a los personajes y que mejor que él para darnos este tipo de información. Nos menciona que COF-15 pasó por varios estudios de sistema, uno de los cuales fue el COF-2002 Unlimited Match, pero que según esto fue descartado eventualmente. También nos dice que el modo historia será parecido a COF-13 y que según esto será el cierre no solo de la saga de las dimensiones, sino el fin de todo COF. Esto no creo que sea posible y de todo corazón no quiero que sea verdad. En primera porque SNK había mencionado que iba a ser una trilogía. En segunda porque nos dicen que el cierre serviría para darle el impulso a juegos de SNK que quiere rescatar como Psycho Soldiers o Ikari Warriors. La verdad no tiene tanta lógica. Dicen que el juego usará el nuevo motor gráfico como ya lo sabemos y que siempre si fue posible aprovechar todos los modelos de COF-14, que hicieron un proceso similar al port de Nakoruru del COF-14 al Samurai Shadow, que recordemos ya trabaja con el Unreal Engine. Dicen que también tres personajes no hicieron el port de modelo, tal vez se rediseñen desde cero. El juego se lanzará con 42 personajes más los jefes donde el subjefe será jugable y el final boss no. Ahora lo más importante, la lista de equipos para COF-15. El empleado Neo SNK dijo que no podía dar detalles específicos de los personajes, pero para la lista del roster nos dejó una serie de pistas que intentamos descifrar. Vamos a despejar dudas sobre los equipos. El primer equipo dice, espada, electricidad y juegos olímpicos. Utilizando la lógica se trataría del Japan Team, la espada Kusanagi, la electricidad de Benimaru y recordemos que los juegos olímpicos que se celebrarían este año han sido recorridos por el problema que ya todos sabemos y que serán celebrados en Japón. El Judo es un deporte olímpico ¿no? Pues ¿quién más que Goro Diamond? ¿Qué dicen ustedes? El siguiente Team es más difícil de descifrar pero no imposible. Aquí nos dice, ninja, gemelo, are you ok? Bueno, pues utilizando otra vez la mentada lógica, el ninja podría ser Andy, la frase icónica de Terry, are you ok? Y el gemelo bien podría ser Jinchonrei. ¿Por qué menciono a este personaje y no a su hermano Jinchonzu? Fácil, porque Tungfuru es el que recuerda a sus alumnos mencionando que les pedirá ayuda. Esto se ve en el KOF anterior. Y Jinchonzu no fue alumno de Tung. Hay que mencionar que Tung siempre elige al alumno para enseñarle su poder supremo, es decir, solo a uno. Por ahí dijeron que el ninja era Bandeiras pero no tiene tanta lógica. El siguiente equipo nos dice, almohada, audífonos y gorra hombre del pasado. Muy fácilmente serían Meintenkun y Shunei. El hombre del pasado podría ser Jeff Bogart. Tung le cedería su lugar. Además, en el final del equipo de China, como ya lo había mencionado, Tung también lo recordó y tenía una gorra puesta. Aquí la cosa se pone más interesante, pues el siguiente equipo nos da las pistas de esta manera. Joya, agente secreto, parche en el ojo. Tomé a Whip pensando que en sus arecas explosivas podría surgir como una joya, aunque también podría ser Leona. Para el agente secreto hay muchos candidatos. Vanessa, Mary, Oset. No incluía a Ramón como candidato, pues él sería el tercer miembro del equipo, por lo del parche en el ojo. También me dijeron que Ángel también podría considerarse como agente secreto, pero pues ahí tengo mis dudas. Vino, Kimono y Brasil. Este equipo sí que me dio problemas para intentar atar cabos. Primero pensé que el vino era King por su giro laboral. El kimono fácilmente pensé en Mike por sus poses de victoria. Y Brasil lo tomé por Sarina, que aunque no nació ahí, sí radica en aquel país. Pensé que sería el Women Team, pero después de analizar y debatir con mis amigos sobre el tema, llegué a la conclusión de que podía ser solo King y que el traje de Ryo contara como kimono o el Akama que es el traje que usa Kasumi. Pero el tercero podría ser también Marco Rodríguez y formar el Kyokugen Team o Ryo Team. Aquí sí hay un buen de posibilidades. El siguiente Team se torna más fácil si conoces la historia de KOF. Arena, Luz y Flama Extraña. El Arenoso sería Kukri. El Puño de Luz, Elizabeth. Y la Flama Extraña, quien más que Ash Crimson. Este equipo ya lo veníamos analizando desde hace tiempo. Pueden checar nuestra lista de reproducción de análisis de equipos KOF para KOF 15 en nuestro canal. Al supuesto Women Team le saqué rápido las claves, pues es mi favorito y siempre estoy atento, pero recuerden que esto también no podría ser cierto. En fin, aquí me dice Copycat, Best of Japan y Lotus. Pues Copycat podría ser Shingo pero él no encaja con la relación de las demás pistas. Sería mejor Alice, pues ella tiene los movimientos de los personajes de Fatal Fury. La icónica frase de Mai al ganar Nipponichi se dice que se traduce como la mejor de Japón. Y Lotus significa Loto. ¿Alguien que me recuerde qué tipo de prendedor tiene el ronk en el cabello? Es obvio que esta chica no quedará fuera del KOF por su popularidad. ¿Qué Women Team tan raro? Vámonos con las pistas siguientes. A ver, Brazo roto, Justicia y Maestro. Aquí al principio dije que Nelson era el del brazo roto, pero el amigo Zenon me hizo ver otro dato que nos recordaba, Jung Hoon, pues él se fracturó el brazo y quedó fuera para KOF 2001. Además de que Nelson perdió todo el brazo en su accidente. Justicia, ¿qué más quieren que a Kim? Y Maestro, aquí pensé en Gangil. No creo que sea Tung Furru o Akuma. Ópera, Electromagnetismo y Cinturón. Ópera China, Mian. Electromagnetismo, Silvi y el cinturón de campeón para Antonov. También analizamos a este team amigos. Veanlo en nuestras listas de reproducciones. El siguiente team me dejo duda. Nos dicen que V, Pelirrojo y Rubia. Yo aquí aposté que la V podría simbolizar el poder especial de Leona del mismo tipo. Pelirroja o Pelirrojo, Vice y Rubia mature. Pero también me comentaron que puede ser Pelirrojo el buen Jory y la V de Vice. ¿Qué opinan ustedes? Las siguientes pistas son muy obvias. Capitán, Sargento y Coronel. Los rangos que le pertenecen a los Ikari Warriors, Heirden, Ralph y Clark. Gordo, pequeño y raro. ¿Qué tercia más rara que la de Chang, Shanadu y Choi? ¿Será que repiten la alineación en ese KOF? Otras pistas lógicas son hielo, fuego y acero inoxidable. Bueno pues Kula, K y Máxima tal vez sigan en el mismo team. Al igual que las pistas, espectáculo, pastel de arroz y bebida. Creo que los Psycho Solder estarán juntos otra vez. Athena, Kenzo y Chin. Ahora bien, los personajes donde no encontré claves y que podrían descansar en este KOF serían Yuri, Robert, Joe, El Rey de los Dinosaurios, Adiós México Team, Loveheart, Muimui, Tumfurru, Jis, Billy, Heim, Yamazaki, Oswald, Rock y Nag. Algunos otros todavía tienen posibilidades de retornar, ya que también escuché que no son todos los personajes aún. La clave del subjefe nos dice Espejo. Muy posiblemente sean las hermanas Kagura. Tal vez Maki ha vuelto a la vida también y sean más poderosas de lo que ya han sido. Sería justo que tuvieran este rango tan alto. Y por último, nos dicen que el jefe sería la otra mitad. ¿Será acaso la mitad de Shunei? ¿Será que sea el elemento del agua? ¿Gaidel? Dios ya no sé qué pensar. Ahora, ojo con esto. Se dice que con la preventa del juego te regalarían 3 DLC para tener un total de 47 personajes de inicio. Y aquí me huele a New Face Team. Me huele a que ellos tendrán ese privilegio y que a nivel mercadotecnia le funcionará muy bien a SNK. En fin amigos, es mucha información y podría debatir horas y horas con ustedes estos temas, pero me gustaría mucho que dejaran sus teorías para hacer esto más interesante, obviamente en la caja de comentarios. Si SNK nos da este tipo de información es para que no nos desesperemos, pero la verdad, lo que sí me dio miedo fue el fin de KOF. Ojalá que no sea así y que el rey de los peleadores siga con vida por mucho tiempo más. Por último, quiero mencionar que cada quien es libre de comentar lo que sea y argumentar con elementos que puedan sustentar sus teorías. Es bueno debatir cuando se tienen las bases adecuadas, todo sin ofender a los demás y llevar una buena conversación que nutra nuestros conocimientos. Ya para terminar, quiero darle los créditos en parte de la miniatura al amigo Wolfgarow, que me ayudó con unos cuantos renders y también con algún tipo de traducción. También a todos los amigos con los que debatí el tema, como Yori Burgos, Zenon Kusanagi, Dosek y demás suscriptores del canal que me dió material para hacer un video con tantas teorías. Sin ustedes la comunidad ADK no sería lo que es. No olvides de suscribirte, dejar manita arriba y por favor compartir el video con tus amigos, eso nos ayudaría muchísimo para tener un alcance mayor. Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores, el buen amigo Canon Forever, a Familia Bongola y Dagos Gamer. Ah, y también a ti que estás mirando este video. Se despide su amigo EverJeans. Cambio y fuera señores.